hola chicos y chicas bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un vídeo sobre el beach box las dos últimas que he tenido en octubre y en noviembre y vamos a comenzar a ver qué cositas nos han traído estas dos cajas tan monas bueno comenzamos por octubre esta caja rosita tan mona una de las cosas que tiene bizbos que más me gusta son los pósters que traen son muy bonitos todos para parecer todos te traen una habla un poquito de las cositas que nos traen por detrás y yo voy a decir mi experiencia con cada una de ellas bueno chuleta champú acondicionador bueno la marca es de haber profesional y que esto yo que contar los he probado vale a mí me ha gustado la verdad es que me ha gustado mucho creo recordar que huele muy bien además si huele muy bien y a mí me ha gustado mucho yo lo sería algo que sí que recomendaría el precio por lo que veo es algo carillo carillo vamos a ver para lo que es un champú son 15 y 16 euros pero yo creo que está bien y es que a mí un tiempo para acá me gusta gastar un poquito más en el tema del champú y todo eso que es algo necesario vale esta cremita el light sear de fitness vamos a ver que te quité reafirmante una crema reafirmante la verdad es con una prueba así tampoco es que pueda decir ni bueno ni malo porque no tampoco creo yo mucho en el tema de crema reafirmante es que utilizo una y no o no soy yo que no lo noto o no sé o no funciona me recuerda el olor a los after sun vamos a ver siguiente me 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 o no sé cómo lo he dicho me 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 eyeliner negro la verdad es que no lo he probado no sabré deciros lo vamos a probar aquí en directo a ver qué tal queda vale me mola un mollón sí que marca mucho y es suave y la verdad es que deja negro 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 vale le vamos a andar un ok su precio es 7.20 vale vamos a una crema hidratante facial yo creo que de todo lo que había en la beach box puedo decir que esto ha sido mi favorito no me gustan nada las cremas que te dejan yo tengo ya el cutis bastante graso pues una crema que te dejan más graso lo odio por eso esta me ha gustado mucho 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 para mí está en 10 pero eh tamaño a la venta son 20 euros la mascarilla la verdad es que si puedo os pondré una foto de mi cara con la mascarilla porque es que parece un parece un me recuerda un poco a la película hasta la piel que habito el olor me daba mucho asco no me gustó nada el olor o sea tenerla 30 minutos me pareció una desesperación me pareció muy incómoda porque se me iba resbalando así no estaba viendo una mierda estaba viendo una peli y no veía nada se me iba resbalando eso sí después cuando me la quité y todo eso y me moló después lo que es el resultado me gustó el olor y la sensación de tenerla no me gustó nada nada de nada para acabar este gel de manos oler huele muy bien huele... huele genial pero no me gustó como gel de manos no sé a mi me gustan los geles que hagan jabón no sé porque no me sentí limpia después de haberlo utilizado es anti bacteria supuestamente no me gustó no me gustó no me gustó igual es de estos geles que no me gustó vale creo que lo utilicé mal por eso no me hacía no hace jabón bueno es de estos de plof preguntas y ya está nunca me ha gustado ese tipo de geles vale entonces lo tengo igual lo llevo en el bolso de vez en cuando pero no bueno y vamos a pasar ahora a la beach box supuestamente navideña lleva un self packing muy bonito así con estrellitas incluso te trae esta cosita para que tú lo decores y hagas tú pues lo que quieras con la cajita y con esto incluso te trae aquí un recorte para que lo pongas en plan de esas cosas empezamos te trae un colorete que también hace de sombra de ojos de de pan ni lo he probado lo vamos a probar aquí vale no sé no lo vais a apreciar muy bien pero yo sí lo noto tiene un tono melocotón muy bonito lo probaré lo que pasa es que ya no me he acordado de que lo tenía por eso no lo he probado pero sí sí que me gusta a mí el color tiene un tono muy bonito esta crema para el cabello de king cosmetic que no necesito aclarado no me gustó nada nada la utilice con el champú y la más y el acondicionador de de beija y la sensación después cuando tuve el pelo seco no me gustó no me gustó nada oler me recuerda un poco cuando te tiñes el pelo en casa y te traen estas pijaditas para después para dejártelo más suave huele a eso una mascarilla que no la he podido probar tengo muchas ganas de probar porque sus ingredientes son piña limón fruta de la pasión uva vamos de mis frutas favoritas no la he podido probar esta semana intentaré probarla tendrá que ser buena porque cuesta cuarenta y un euros la original huele huele genial huele huele a verano huele muy bien o sea que pronto la la probaré y y es lo que te voy a instalar vale de la rome otra crema facial quiere decir que también de mis cosas favoritas las dos cremas en las dos cajas faciales me gusta la lo que es el tacto como te deja la cara el olor también me tiene un olor entre dulce y y ácido me gusta también la recomiendo y tiene un precio de a la venta de 30 con 50 toallitas desmaquilladoras me parecieron que quitan muy bien el maquillaje pero no me gustó el olor y es que lo sigo viendo y es que no me gusta no me gusta nada el olor no pero eso sí desmaquilla muy 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 bien sólo te traía una pero vamos es que me quito según hice así yo no tenía nada pero según me la estaba pasando y estaba oliendo estaba diciendo qué puedo decir de esto que han sido unas cajas muy rentables por tan sólo 9 euros te llevas unos buenos productos a casa ha habido poquitas poquitas cosas que no me gusten quitando olores porque yo soy bastante especial para los olores pero bueno en el gusto está que te pueda gustar el olor o no así que igual lo que a mí me gusta el olor igual a ti no lo que a mí me parece bueno igual a ti no entonces sólo os digo que que os podéis suscribir a cualquier a la Virgorts no estoy haciendo publicidad de ellos ya que yo no trabajo con ellos como a otras marcas entonces yo estuve probando hace mucho tiempo otra que también me gustaba bastante la dejé ahora dije bueno voy a probar y voy a probar con esta a ver qué tal son a mí me parece que cualquiera de estas marcas que hacen estas cajas por 9 euros puedes probar cosas que igual nunca te pensabas probar entonces no estaría más tener una suscripción a cualquiera de ellas y nada más que si os ha gustado le podéis dar un like dentro de dos meses haré otro de esto porque así vamos de dos en dos porque de una en una sería mucha pesadilla de hacer todos los meses una es una tontería entonces iremos de dos meses en dos meses pues eso si os ha gustado darle un like y suscribiros a mi canal que me haría muchísima ilusión y bueno millones 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 de besos que tengáis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo chao chao que chao más tonto ha salido chao 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 chao